Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy estoy especialmente contento porque ha pasado algo que no me esperaba Que iba a ocurrir en mucho tiempo Y es que un empleado de Valve está respondiendo las dudas De los jugadores de Contest Like Go Por fin se ponen en contacto con nosotros Y por cierto, quiero dar las gracias a Norus Es un youtuber mexicano, os voy a dejar su canal en la descripción Porque él mismo ha encontrado un post donde se resumen todas estas preguntas y respuestas Que hace este trabajador Así que chicos y chicas, pásaros por su canal Porque como digo, todos los créditos de este vídeo van para él Además, voy a añadir varias preguntas que él no ha tocado Ya que acaban de salir recientemente Así que este vídeo tiene pinta de ser muy completo Y vais a aprender muchísimo de cómo va CSGO y su camino Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos tuits ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos a comenzar con el vídeo Al igual que ha hecho Norus Os voy a dejar el enlace en la descripción de este post En Reddit donde se resumen todas las preguntas y respuestas Yo lo que voy a hacer es responder a las más interesantes ¿Vale? Las voy a hablar con vosotros Os voy a decir mi opinión De hecho vamos a empezar con la de 128 Bueno, los servidores 128 de Tik ¿Por qué no los pone Valve? Como sabéis son servidores que van bastante mejor que los que tiene Valve en su matchmaking oficial Y bueno, Jimmy He dice lo siguiente Una pregunta tonta ¿Por qué no ponéis los servidores de este 128? Son demasiado caros Tiene que haber algún motivo, ¿no? Y responde a la pregunta Dice que no es una pregunta tonta Que se lo piden bastante Dice que el problema Es que la mayoría de los jugadores no podrían jugar en servidores de 128 Porque, bueno, os lo resumo básicamente Sus ordenadores no lo permiten No estarían jugando en desventaja Así que chicos y chicas Este es el motivo que da el trabajador de Valve A ver, yo viendo que ponen S.A. en el mercado de Steam Que lo podemos comprar a partir de ahí Dudaba muchísimo que Valve alguna vez en la historia Iba a poner servidores de 128 Hay gente que esta respuesta la ha sentado mejor o peor Diciendo, ah, claro Como la gente no tiene ordenadores buenos Nos tenemos que joder los demás Y evidentemente la gente que no tiene esos ordenadores Se ha defendido diciendo Bueno, mejor que que se quede así, ¿no? Y por lo tanto No tendremos esa desventaja Así que quiero saber vuestra opinión ¿Os parece bien o os parece mal? Y ahora chicos y chicas Vamos a hablar de Panorama Panorama, la nueva interfaz que quiere implementar Valve en CSGO Que ya está implementada en Dota 2 Bueno, sabéis que cometí un error Llamé Panorama al anticheto Me equivoqué completamente Panorama es la interfaz que planea meter Valve Como digo Y bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Que cuando va a estar Panorama Bueno, Joel Nixon dice eso Que cuando va a estar Panorama Y si nos pueden dar un tiempo estimado Porque ellos dijeron Valve dijo Que en 2017 íbamos a tener Panorama Y dice, bueno, lo siguiente El trabajador Dijimos que nuestra meta Era 2017 Y esa era, ¿no? Pero evidentemente se han colado Y dicen que no quieren dar un tiempo exacto Porque evidentemente Si no lo cumplen La gente va a ir con la antorcha Diciendo A ver, cabrones ¿Qué está pasando? Y dice que es bastante importante Que es un focus, ¿no? O sea, es una meta Que tienen ellos Y que lo van a Bueno, lo van a lanzar Tan pronto como sea posible Y bueno Vamos a ver si eso es así Y también quiero añadir unos tweets Que ha puesto recientemente De hecho fue ayer Para complementar esta noticia Ya que una persona Una persona En la comunidad de CSGO Dice Que si Bueno, la interfaz Afecta a CSGO No al rendimiento Que vas a tener en CSGO Y dice Lo siguiente Nuestra meta Es que Panorama Tenga O sea Los FPS actuales O mejor Nunca vaya peor ¿Vale? Y evidentemente Mientras estéis en partida Y dice que a lo mejor Va a ir un pelín peor En el menú Pero realmente En el menú A nosotros no la pela Literalmente O sea, no está igual Que en el menú Nos vaya a 150 FPS Porque no lo notamos Y también para situaros Que es Panorama Dice el trabajador Lo siguiente Panorama Básicamente reemplazará Toda la interfaz Que hay en el juego Tenemos el menú Tenemos las lobbies Que son las salas de partidas Los inventarios Dentro del juego Así que chicos y chicas Bueno, dicen que no han tocado Ni el server browser Ni las demos Luego vamos a abarcar El tema de demos Ya que también habla Sobre eso Así que Bueno, ¿qué os parece Esta noticia? Desde luego Para mí me encanta Que estén trabajando Bastante Panorama Y ojalá Estén dentro de poco En el juego Ahora voy a traducir Preguntas bastante rápidas Que como digo También tienen rápida respuesta Y no hace falta Leer los tweets Vamos a ello Quieren saber su opinión Sobre el tema Ivy Power Y dicen que no ha cambiado Su opinión Como sabéis Ivy Power Era un equipo Que se dejaba ganar Para, bueno Apostando No tener muchísimas skins O sea Fue un autentico escándalo Y dicen que evidentemente Que su opinión No ha cambiado Y que Ivy Power No va a competir más En CSGO También hablan Por cierto De, bueno Competiciones oficiales También habla De que si habrá Una opción De recurrir A los casos De chetos O sea Imagínate Yo me cargo Y de repente Digo Oye Val Por favor ¿Me puedes quitar el cheto? Evidentemente Dicen no Los chetos No están bien Y por lo tanto Bueno Degradan la escena Es que los chetos Se les va a lado Ya esto seguro Que lo ha preguntado Un cheto Hay que ser retrasado Para decir esto Por favor Que le den una cocheja A ese tío Sigamos Vamos a ver Bueno Una pregunta también Que se hace mucha gente ¿Cuánta gente Trabaja en CSGO? Y lo que responde Básicamente Que son 35 personas Que trabajan Todos los días Para hacer lo máximo posible Y que dice Que bueno Que saben el camino Que están escogiendo Pero que a veces Suceden cosas Que cambia literalmente Esa Bueno Esa mentalidad Que tenían Respecto a una cosa Así que veremos Otra cosa Que mucha gente También ha preguntado En la siguiente Cuando tabulamos Imagínate Estamos jugando una partida Y tabulamos Hay una bajada De FPS brutal Eso es un problemón De la hostia De hecho me pasa a mi Y dice que no es un problema Que puedan hacer Respecto a ello Que si jugamos En ventana Full screen Windows full screen Joder es que no Se me ha olvidado Como traducido La de español Bueno ya sabéis En ventana Pantalla completa Creo que se dice Desaparecerá ese problema Así que ya sabéis Si tenéis ese problema Window full screen Y desaparecerá Esta pregunta Si es bastante importante Porque me enviáis Tweets Todos los días Con imágenes En la que por ejemplo Soy Saka Y estáis jugando Contra Global Si eso es una auténtica locura Chris pregunta Oye ¿Cuál es la razón De que haya jugadores Que jueguen con rangos Tan altos? Si no lo son Evidentemente Y dice que la razón Es que juegan a horas Bastante malas ¿No? Imagínate A lo mejor a las 5 de la mañana Dice Vamos a jugar una partida Y evidentemente Al no haber tantas personas jugando Tienen que conectar con alguien Para que no estén buscando Media hora Así que por lo tanto Ese es el gran motivo Dice Así que Bueno Vamos a ver Si pueden solucionar esto Si jugáis a horas Que no son tan comunes Pues preferís Jugar a otro juego Yo que sé Jugar a las cartas Porque os puede pasar esto ¿No? Que os toque contra gente Que está bastante Bueno que tiene un rango Bastante mayor que el vuestro Vamos a por la siguiente pregunta Que tiene que ver Acerca de Faceit Y acerca de SEA Como sabéis Son servicios ¿No? Son páginas también Gamers Club Que ofrece servidores De 128 de T-Rate Un mejor sistema anti-cheto Se dice básicamente Que piensan ¿No? Acerca de SEA Y Faceit A ver si se les va en la hoja Y dicen Bueno pues hasta aquí hemos llegado Y que solo la gente juegue Matchmaking Evidentemente no dice eso Dice que Bueno que es una cosa Que está bastante bien ¿No? Que haya servicios Que giren en torno Acerca del CSGO Que puedan proveer Unas experiencias Bastante más variadas ¿No? Que lo que tienen En el matchmaking Me alegra leer Esta noticia Porque como digo Aparte Están vendiendo SEA en Steam Evidentemente Tiene que estar De acuerdo Eh Su trabajo Favorito Dentro de Counter Strike Code ¿Cuál está siendo? Y esta pregunta Da para paja Está diciendo Que lo mejor Que ha estado trabajando Es en el sistema Anti-chetos Bagnet Dice que ha sido Bastante Bueno que Le ha encantado No trabajar Y dice que Que su cosa favorita ¿No? Que lo mejor Que ha hecho Dentro de Valve Por Dios Que pongan el sistema Anti-cheto Ya es que Están diciendo Es que nos están poniendo Los caramelos En la boca Quiero que saquen Todo esto ya Madre del amor Hermoso Y poquita cosa Más Que bueno Si vamos a hablar También De esto de aquí Sobre las demos ¿Vale? Porque como sabéis Chicos y chicas Cuando nosotros Entramos en una demo Es un horror ¿No? Si quieres Pasar una ronda Anterior Acabas antes Y cierras el juego Lo reinicias Y vuelves a ese minuto La verdad es que Está bastante mal hecho El sistema de replay De las demos Y bueno Responde diciendo Que el CSGO Está bastante viejo Que le encantaría ¿No? Arreglar eso De las demos ¿No? De que se pueda Que se pueda manejar Bien básicamente Así que vamos a ver Si lo consiguen Ojalá Como digo Vamos a ver Si arreglar Lo de las demos Porque sobre todo Para la gente Profesional Que se dedica Día tras día Ver demos Es una auténtica Locura Y por último Vamos a ver Tweets que ha puesto Recientemente Que son bastante Interesantes Lo primero Que vosotros También lo podéis hacer Os voy a dejar De hecho Este tweet En la descripción Está diciendo Que si tenemos Alguna pregunta Y es interesante Evidentemente Que la responderá Yo he puesto Una pregunta Diciendo que Si van a incluir Nuevas armas O si lo tienen Pensado A lo mejor Como la MP5 Podéis preguntarle A este trabajador De Valve John Se le ve Bastante Bastante Majo Seguimos Chicos y chicas Aquí dicen Que Bueno Que cual es El lugar O donde Podemos enviar Si hay algún Bug Si hay algún Glitch Exploit Que afecten Que afecten Al juego Evidentemente Nosotros Siempre Que hemos Enviado Correos Parece Que no Nos hacen Ni puto Caso Dicen Que Lo pueden Enviar Directamente A Lmsjohn Arroba Valve Software Punto Com Le podemos Enviar Ese correo Se le ve Bastante Bajo Como digo Y bueno La última Cosa Que yo creo Que es lo que Todo el mundo Piensa Gracias John Por hacer Caso A la comunidad Y por Responder Las preguntas Y dice Que bueno Que Porque ha Decidido No La pregunta Es básicamente Que porque ha Decidido Ser más Abierto Con la Comunidad Dice Que es Muy Difícil Explicar En 280 Palabras O letras Pero Básicamente Ellos Saben Que la Comunidad Quiere Pues Interactuar Más Con Ellos Así Que No Saben Cómo Interactuar Si Lo que Queremos Es Arreglar Bugs Si Lo que Queremos Son Cosas Nuevas Lo que Sea Así Que Gracias A Esto Que Se Está Abriendo Más A La Comunidad Sabrá Por Donde Enfocar Los Siguientes Parches Del Juego Porque Evidentemente En Bufar Lanekev No Es Lo que Queremos Queremos Otra Cosa Y Espero Que Lo Caso También Decídmelo Mil Gracias Chicos Y Chicas Nos Vemos En Siguiente Vídeo Un Saludo Y Hasta Próxima